¿Qué es el consumo de Lima? ¿Qué es el consumo de Lima? Porque evidentemente todas las bodegas tienen, si tú ves la oferta que tienen las bodegas, por lo menos tienen, cuando lanzan una etiqueta, tienen un vino por debajo de los 5, por el bracket de precio entre los 5 y los 15 y por encima de los 15. ¿Qué es el consumo de Lima? Sé que sale mucho vino peruano por ahí, que es un tema de curiosidad, el mismo turista de probar lo que se hace aquí. Y creo que están haciendo muy buenas cosas en Arequipa, donde sé que ya es más hasta ahí una academia de sommeliers y se está forjando poco a poco. Hay muy buena gastronomía por el sur, así que creo que por ahí va un boom de crecimiento. Los lugares que ha mencionado Anita son los lugares donde tú hoy, fuera de Lima, vas a conseguir mayor oferta de restaurantes. El boom que se está dando en el mercado de vinos se da de acuerdo al crecimiento de la gastronomía. Ojo, esto no es un tema que se puede dejar de lado. La gastronomía está jalando el tema del consumo de vinos. Y obviamente cuando tú lo empiezas a tomar en el restaurante, te dices, bueno, ¿por qué no tomarlo en mi casa? Por tanto, el hecho de que, si tú te fijas, estos lugares que ha mencionado Anita, tanto Arequipa como Cusco, están desarrollando una gastronomía importantísima. Cusco tiene una gastronomía realmente de primer nivel y Arequipa está en ese mismo proceso, por tanto no es de extrañar. El mercado peruano es un mercado ahorita que se le podría llamar difícil. Porque tienes a competidores, como te dije anteriormente, muy sólidos. Y entrar al mercado es simplemente quitarle un pedazo del pastel a otro. Entonces, hay marcas mucho más fuertes, mucho más sólidas y que siguen trabajando. No es que ya están, sino siguen trabajando, siguen innovando, siguen dándole algunas opciones. Entonces, perdón, siguen dándole al consumidor, de repente lo mismo, pero con algunos adicionales. Y esa es, de repente, la capacidad que no tienen los nuevos para ingresar, ¿no? Ahora, definitivamente hay un campo, para mí, mucho más óptimo para las líneas de alta gama que para las líneas cómodas, donde obviamente te peleas con muchísimas marcas. Estás hablando de aproximadamente más de 2.000 etiquetas en todo el mercado, que es muchísimo. Del cual, podríamos decir que el 85% están por debajo de los 100 soles, que es bastante. Y hay una, pues como comprenderás, hay una competencia inigualable. El mercado de vinos de lujo en el Perú es uno de los de mayor variedad y profundidad en Latinoamérica. ¿Por qué? Y sobre todo, comparado con nuestros países vecinos. Porque si tú te fijas, en Argentina, como son productores, cuando tú vas a Buenos Aires, o a Mendoza, a tomar un vino, te vas a encontrar con una importante profundidad de vinos argentinos, que son lo que ellos toman, pero no vas a conseguir vinos chilenos, no vas a conseguir vinos españoles o italianos, porque toman su vino. Lo mismo pasa en Chile, al revés, con el vino chileno. Sin embargo, en Perú, como, digamos, todavía tenemos una industria del vino que está en plena etapa de, digamos, de lanzamiento, de desarrollo, y tenemos una gastronomía muy sofisticada, muy sofisticada, esto ha hecho que el mercado peruano se haya abierto mucho a los vinos de lujo. Entonces, yo te podría decir más o menos que hoy, uno de cada diez botellas que se toman en el mercado en Perú, corresponden a un vino de lujo.